Ya está Jonathan haciendo la entrega de su regalo también humilde, pero con todo corazón va Jonathan, con todo su corazón. Ya lo voy a dar a usted mi amor, pero... Ay Rebequita, ya se lo quiere dar también, díjame. Ahí déjáselo. Qué galán, mira Rosita está. Una toalla. Mira, una toalla está. Bien bonito el color. Bonita toalla, color vino. Bien, así es de que... Rebequita que me quiere entregar yo a mí, yo me voy a entregar. ¿Me lo voy a entregar yo? Daya entonces, recibenlo, ya pues recibenlo. Después va Anderron. Ahí está, entonces abre el regalo de... Abre el regalo que Rebequita le dio. A ver qué le regaló Rebequita. Una toallita de masa. Una toallita, mira. Para que siga cocinando. Para que siga cocinando. Una gabacha, mira. Venga, mi hija se le iba a gustar a la mamá. A mí me gusta. Ahí está. Y... Una toallita. Ah, no, no, está genial. Una toallita. Coja sea ella, Rebequita. Había ahorrado todo el año, dije que estuvo ahorrando. Bien, hoy vamos... Vamos a... A ver a Anderson. Anderson entregando... Su regalo también. Aplazos para Anderson. Este es el más gordo. Este es el más gordo. Ahí está. Vamos a abrir el regalo ahí. De Anderson. Vamos a ver a Anderson. ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! ¡Mira! Y esto es... Ah, es un mantel. Un mantel de mesa. Un mantel de mesa. Decorado. Mire, qué bonito. Así como está aquí. ¡En serio! Así como está aquí. ¡Que lo mire! ¡Anderlón! Está bien. Ahí está. Pero ahora viene el rey de las cosas para vosotros. ¡Viene el rey! Bien, así es de que ya estuvo todo. Nos permitimos tener paciencia, tener paciencia. A los diez, a los diez. Rosita, yo le voy a dar un regalito también acá, mire. Un regalito. Me le voy a acercar. Gracias, corazón. Yo no voy a poder salir ahorita, pero ya pronto estaré saliendo con ustedes en los videos, Rosita. Sí. Ábralo y se lo doy con todo mi corazón. Gracias. Este... Acierto que... Como decíamos, al principio, humilde, pero con todo nuestro corazón, Rosita. Ah, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Bien combinada. Mire qué bonita. Qué bonita. Ahí está, vea. Mire la fonda que lleva aquí, la adorna. Qué bonita, mire. Vea que está bonita. Qué bonita. Esa me gustó a mí, mire. La fonda, la fe. Y cafecita, una faca. Una faca. Y de la niña, Juan. Mire de qué bonita. Ahí está. Ahí está. Mira. Ahí está el traje. Muy bonita. Vaya, Rosita. Así es de que... Le agradezco a todos. Así es, Rosita. Usted hace mucho más para nosotros ahí. Y... Lo quiero a todos. Así es de que... Con Día del Padre tenemos que llegar a los 10 para que salgan ustedes. Ahí está. Sí. Vamos a llegar a los... No, pero que no los haciera regalos. Le vamos a celebrar el día. Sí, así es. Bueno. Bien, así es de que... Bien, muchachos. Arreglar la mesa, se ha dicho. Y vamos a almorzar ahorita. Vamos a almorzar. Hay que ayudarle a su mamá a... Ya llevó los regalos. Vamos a... Ahorita a almorzar todos juntos. Ordenemos la mesa. Este almuerzo que vamos a hacer entre todos los... Los hijos de mi mamá y Esteban. Los unimos ahí para... Ya voy a venir para hacer algo. Ah, vaya, te apuras. Vaya, ordenen. Jonathan. Sacamos los miedos de mi mamá. Hay que ordenar la mesa ahí. Hay que sentar a tu abuelita. Hay que sentar a tu abuelita. Ahí en una silla más cercana. Ahí, Anderson. Vamos a comer, Rebequita. Vamos a comer ahorita. Va a venir rápido, Dani, pues, Ariel. Ya va a venir rápido. Vaya, vaya, para que almorzemos todos juntos. Vamos, vamos, así. Vamos, así. Así. Cuidado, ahí, cuidado. Jonathan, hazle ahí mi mamita. Vamos, que disfruto. Rosita, venga a sentarse. Va, Jonathan. Vamos a sentarse a su mamá, acá, cerquita. Rosita se va a sentar cerca de su mamá. Sienten que le van a servir a usted ahorita. Ahí, ponerla. Entonces, estas sillas, mire, rosita. Arrímela para ahí. Acércala. ¿Qué es esto? Ariel, ¿cómo se llama eso? Se llaman quesadillas mixtas. Quesadillas mixtas, mía Emilia. ¿Qué es platillo mexicano? Ah, platillo mexicano. ¿Qué es platillo mexicano? Pues entonces los dos crictores mexicanos que tenemos ya van a saber el gusto que tiene este tipo de comida que vamos a disfrutar hoy. Esto es chile Ariel. Sí, mía pica. Quesadillas mixtas vamos a disfrutar hoy en familia. Un plato de México. Así es que, ahí me dicen cuando estén ya listos. ¿Qué Dani se va a venir? Dani no ha venido. Entonces, o que se vaya incorporando. Lo vamos a esperar. Lo vamos a esperar entonces que venga Dani para juntos empezar a disfrutar de este rico almuerzo. Mientras esperamos que Dani regrese de un mandado que anda haciendo, quiero familia que hagamos unos saludos para unos suscriptores que nos pidieron que les saludáramos. Tenemos ahí a la suscriptora Biomari. Ella dice que quiere un saludo. Ahí vaya familia, amanita. Saludo para Biomari. Es posible que... Un besito. Biomari. También tenemos a Lázaro Reyes. Saludo para Lázaro Reyes. Un saludo. También tenemos a Juan Vigil. Él es conocido. Es el hijo de Tingo y de Laura. Ajá, él es de San Luis. Sí, él es paisano de San Luis. Un saludo Juan. Saludito Juan. Juan Vigil. Muchas bendiciones. Ahí estuvimos chateando con él en Messenger. Dile que ve nuestros videos. Va, está bien. Así es de que un saludo para Juan Vigil. Y también para Iris y Alejandra. Un saludo para Iris y Alejandra. Así es de que ellos también les mandamos un fuerte abrazo para donde ellos nos están mirando. Y también saludamos a Candy Baza. Un saludo para Candy Baza. Muchas bendiciones también para ella. Y también un saludo muy especial para una suscriptora. Que el nombre es un poco difícil de pronunciarlo. Pero voy a tratar de pronunciarlo. Es Johanny Racancó. Un saludo. Un saludo para ella. Gracias también porque ella está pendiente de nuestros videos. Y gracias por una bendición que nos envió. Le agradecemos grandemente. También este... A Noemi Mondragón Ariel. Ah, también para ella. Ella me mandó ahí una bendición también. Muchas gracias. Para el cumpleaños, vea. Así es de que le agradecemos a Noemi. Noemi M aparece ahí en los comentarios. Así es de que... Gracias. Y así a todos los suscriptores, vea. Que nos están apoyando. Muchas bendiciones. Quiero también saludar a estas amigas que me hablan por el WhatsApp. Que es a mi amiga Marta Medina. A Estela Álvarez. A nuestra hermana Sara Menjiva. A nuestra amiga también Estela González. Son varias, vea. Son parecidos los nombres. Ajá. Son madres ya de familia. Y también a Vanessa. A mi amiga Silvia, que ella también los ve aquí en El Salvador. Ellas me pasan hablando por WhatsApp casi. Y ha seguido. La que vino a El Salvador, ahorita que fuimos allá a San Miguel. A Cristina Cáceres. Cristina Cáceres, vea. También saluditos a ella. Y deseo que la hayan pasado bien este Día de la Madre también. Muchas bendiciones. Deseo lo mejor para ella. Y si a contra suscriptoras me ha quedado ahí... Sí, porque es difícil. Pero deseamos a todas las madres que... Que la pasen bien, sí. Que se perdió ahí junto a sus hijos. Muchas bendiciones. Feliz Día de la Madre de la señora Marta Medina. A la familia de ella la apreciamos mucho. Y a todas las madres que van a ver este video, feliz Día de las Madres. Son varias. Yo creo que son bastantitas porque... También quiero agradecerle a nuestra amiga Ana Romero. Yo no sé si ella es madre ya de familia, no sé, pero sí le agradezco mucho también por haberme enviado ese regalito. Le agradezco muchísimo. Y siempre deseo que Dios le propone todo. La hermana Ana Romero. Yo me he fijado, Rosita, que ella en todos los videos hay un comentario de ella. Sí, siempre. Siempre eso significa que está pendiente de nuestros videos, la hermana Ana Romero. Sí, a nuestra hermana Ana Romero. Yo no sé si ella es madre, no sé si ella tiene hijos, pero sí deseo que Dios le bendiga. Y muchísimas gracias por haberme acordado de mí. Y también quiero decirles que si cuando mandan los comentarios no les contestamos ese día, que los disculpen porque a veces pasamos tan ocupados que no nos queda tiempo de contestar. Ah, sí, bueno, sí es cierto, ya que toca ese tema a usted, Rosita. Es que yo creo que la mayoría de suscriptores piensan que nosotros estamos a tiempo completo grabando en el canal. Pero queremos decirles que no. Estas grabaciones las hacemos un día a la semana o a veces cuando nos queda lugar grabamos porque como todos trabajamos, yo trabajo los demás días de la semana y casi no queda mucho, mucho tiempo. Entonces, y es por eso que algunos nos dicen que subamos más videos, pero se nos hace bien difícil porque como tenemos otros trabajos, no los hemos dedicado a tiempo completo. A tiempo completo, a tiempo completo, a grabar, así es de que. A veces nos cuesta un poco contestar el mismo día los comentarios porque a veces es que nos toca estar tremendo, pero sí, nosotros siempre los vemos en los comentarios y siempre les agradecemos porque están ahí dándonos esos bonitos comentarios. Bien, bien, así es de que. Un saludo para todos, ya vino Danis acá, familia, así es de que vamos a iniciar ya a almorzar. Antes de ello vamos a hacer una oración. Este, la voy a dirigir yo la oración. Así es de que para que empiecen ya ahí a comer, inclinan su rostro y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Dios eterno, gracias te damos por todas tus maravillas. Gracias, Señor, gracias, Señor, por todas tus misericordias. En este momento te bendecimos porque eres un Dios poderoso y porque has provisto de estos alimentos, Señor. Bendecimos estos alimentos, Dios eterno, que los podamos comer y que al momento de ingerirlos no haya ningún problema. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque has provisto hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, familia, empiecen a disfrutar ahí. Yo voy a estar mirándolos acá. Así es de que es una bendición poder disfrutar. Ya en familia, este día de fiesta, la hemos pasado muy bien, todos juntos, humildemente. En algunos videos mi mamá quizás no estará saliendo porque ella la va a operar de un ojo. Ah, de veras, verdad. También por eso, Pedro, hemos andado en vueltas de eso, por eso casi no nos queda el chance de contestar a veces rápidamente. Sí, es cierto. Como andamos en... Sí, es cierto, andamos en la cita. Bien, así es de que entonces ni Emilia no estará saliendo en algunos videos más adelante, pues ella la van a operar de un ojito, pues ha tenido problemas en la vista. Así es de que entonces vamos a continuar con este almuerzo. Gracias a todos los suscriptores que nos acompañaron en esta fiesta familiar que tuvimos acá. Solo nosotros, humildemente, la pasamos bien y gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga a todas.